Bienvenidos, señores de la muerte, a un nuevo episodio de Black Myth Wukong. Vamos a continuar por la parte esta del templo. Y vamos a ver, porque tenemos muchos sitios hacia los que ir. Tenemos muchas direcciones posibles. Haciendo las que echar. Vamos a echar primero... Nos vamos a limpiar a este señor. Vamos a echar aquí hacia la izquierda y vamos a ver. Una señor pulpo. Bimba. No es la primera vez que nos encontramos con uno de estos. No es la primera vez que nos encontramos con uno de estos. Ok. Ok. Pues anda, no había malos ahí. Vamos a ver si por aquí arriba hay algo. Un muro invisible como una casa, eso es lo que hay. Pero aquí tenemos un árbol. Para hacer antiveneno. Cosa que me gusta. Vale, pues eso es el lado de la izquierda. Vamos a investigar el lado de la derecha. A ver que encontramos por aquí. Un mogollón de vasijas. Vale, aquí tenemos una llamita escondida. Vamos a cogerla. Vamos a cogerlo. Parece que por aquí va a haber molla Por el lado derecho Para empezar hay tres de estos Parry para todos Vale, vale, vale Tremenda hostia Pero él también me la ha devuelto Vamos a ver algo por aquí ¿Algún secreto? No aparece Tremenda estatua Vale, aquí tenemos cofrecitos y cosas Vamos a tener que matar a todos estos Vamos a recargar un poco de stamina antes de seguir pegando Muchísimos enemigos aquí Nudo de vacuidad Cobarde Con tío ahí detrás de De una esquinilla ¡Ostras! ¡Que tío es un hermano! ¡Y guacamoles! ¡Y guacamoles! Eso es lo que los Grandotters dan Bien de puntos No son los que más puntos dan de la historia Algo me he dejado aquí ¿Se ha de absorber? ¿Puedo absorberlo? ¿Otro de la pared? Me imagino que será voluntad solamente Seguramente, sí Seguramente estaba aquí Lo he absorbido otra vez de la pared Nada por aquí Nada por allá Vamos a cargarnos a estos señores Ok Vale, aquí hay otra llamita Y aquí hay un Perrete mosqueado Con una hoz ¡Hola perrete! ¡Coya! Pues no estaba tan mosqueado Más voluntad para la saca Pero claro, hasta que no tenga Una armadura O un arma Que quiera mejorar A tope O lo que sea O tenga muy claro Que quiera esa arma o armadura Obviamente no voy a gastar Toda esta voluntad Que estoy consiguiendo Vamos a seguir hacia la derecha Confío menos Este, este aquí de espalda Solitario Tranquilamente Me fío menos Efectivamente Era una trampa Y tú vas a ser un enemigo también Por supuesto ¿Cómo no va a ser un enemigo? Vale, veamos No hay absolutamente nada Vale, pues esos son Todos los caminos de la derecha Vistos y revistos Vamos a ver por aquí ¡Ostras! ¿Qué dices jefe saliendo? Pero si eres Eres el profete Vale Tengo que curarme ¡Shit! Tengo que curarme ¡Mierda! Me ha dejado congelado Para toda la vida Bueno, vale Ya sabemos que hay un jefe ahí Vamos a por el del tiro Buen señor pulpacio Venga usted para acá Y turbo parry No se ve a atar esto ¿Por qué no? ¡Ostras! 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 Me metí las piedras, ¿eh? Vale, cúrate, monito Bueno, quédate quieto ya, hombre A la estera Cancino ¿Qué tienes aquí? ¿Qué me ha dado? Uh, perma escarcha Transformate en el monje del mar En el monje del mar Entrevazando golpes con gracia de una ventisca Lanzando ataques que infligen la maldición de escarcha La concentración acumulada Uh, ese puede estar guay, porque este además pegaba como a distancia Entonces este señor puede estar guay Lo tenemos que probar La rata de fuego no me ha servido de nada contra él Estaba todo el rato congelado Intentaba quemarlo, pero no salía Así que lo tenemos que probar La próxima vez que pillemos Un templo Vamos a colocar esa transformación a ver qué tal Hola señor monje Debe usted rezar que se tiene que comer un palazo Este tío es duro Una guanza me ha dado Para no ver Tienen mucha puttería Una señorita tortuga Gua loco, es que le pegan al aire Y te dan Tienen onda expansiva Joder, quiero hacerle un parry Ahí está Joder, me gusta Es lo único que necesito Vendas contra el mal Accesorio para la cabeza ¿Veis lo que digo? Tiene onda expansiva Tío, quiero hacerte un parry Please Ahí está Oh mierda, me ha salido el parry esta vez Le he dado muy lento Bueno, nos hemos matado a todos Vamos a ver qué da esa venda para la cabeza A ver, venda para la cabeza Da más defensa y activa Con mayor facilidad la evasión perfecta ¿Sabes qué? Sí, me gusta Dámelo Oh shit No voy a ver mucho, también os digo Pero bueno, no pasa nada Es el camino del mono ciego El camino del mono ciego no conoce limitaciones Vamos a subir el ataque Lleva tiempo queriendo subir el ataque Y siempre lo he estado posponiendo Así que siempre entramos a subir el ataque Vale, veamos Otra cosa no Pero anda que no hay enemigos en esta En este templo ¿Alguien me está tirando rayos? Voy a ver que no hay nada aquí Parece que no Todavía hay un Au Ok, 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 ok Vale, jodida perra Te vas a cagar Ahí tirando rayitos desde la esquina, eh Te gusta tirar rayitos desde la esquina Un segundo, señor Tengo que lidiar con su compañero de trabajo Es una perra malvada Eso es un muro invisible Yes Y ahora ya Te puedo hacer tremendo parry Y dos veces Lo siento, chicos Pero es que me da la vida Ese movimiento A veces también me la quita El querer hacer el parry Hola, buenas tardes ¿Dónde va usted? Arena de hierro refinada Mendoza de ese tío Todos vosotros despachados ¿Tenéis algo para mí? ¿Una cura, tal vez? Para que pueda seguir explorando No hay ninguna llamita Por ningún lado ¡Oh, shit! Ahora me tiran veneno El jodido espárrago Güey, hay una cosa extraña De cuatro patas Quiero terminar de investigar Este Este lateral ¡Ay, puto espárrago! Ok Esto es muro invisible Esto es tremendo muro invisible Vamos a ver Espero que tú no seas muy chungo Pues no me quedan pociones Ok Lo que sí puedo hacer Es sacar a este pavo Y que se pelee contigo A ver cómo te gusta a ti el fuego Te gusta poco el fuego Además hay alguien tirándome rayos Cabrones estos De los rayos Tengo que matar A todos los rayos primero, tío No puedo hacer nada Con el cabrito de los rayos Apedreándome Encima eran dos Pues sois dos Pedazos de cabrones Aquí escondidos A falta de un cabrón Tirando rayos Ya decía yo Digo, ese señor Digo, le encanta su trabajo Que está tirando rayos Como si no hubiera un mañana Qué cabrones, qué cabrones Vale, me imagino Ahora más nada Por este lateral ¿Verdad? Y puedo ir a pegarme Con el señor de fuego Vale Correcto Oh, me tendría que haber cambiado La invocación Y ponerme al pulpo Se me ha olvidado Aquí tenemos uno de estos Lo vamos a quitar Vamos, ya sabes que le doy por ayudar Al grandote Y eso sí que no ¿Eres planta o enemigo? Eres planta Ok A ti igual Joder, este ha pegado Directamente Tío, no me ha salido el parre Estos son durísimos Jodidos monjes, tío Son turboduros Vamos a por la cosa esta grande Ven aquí, perraco Déjate de toto Lul, si ahora lo he destruido Ahora lo he desintegrado Bueno, núcleo mental No está mal No está mal No hemos explorado todo este lado ahora Vamos a explorar aquel Ahora pegan directamente Oh, tío, otra vez he fallado el parre Bueno Alurto Para gariciosos Para ser Para estar ciego Tiene una buena idea De por dónde estoy ¿Vale? Vale Vemos absolutamente Todas las vasijas Ahí tenemos una cura Vamos a ir hacia la cura Amigo o enemigo Amigo Ese cabrito se me va a tirar Vamos a hacer esquivar mi parre Maldita rata A la muere Tiramos esto Absorbemos La voluntad Voy a estar Turbo rico Cuando vuelva Cuando vuelva a la aldea Más mierdas Tira rayos ¿En serio? Sí, ya lo creo A ver, esto es El templo del trueno Después de todo Hay que haber mierdas Tira rayos Dale ¡Ostras! El señor Ha estado teniendo Un duelo honorable Con ese mago Dios, por qué venir A golpearme Mientras tanto ¿Qué hacemos? Vamos hacia allí Bueno, voy a subir Hacia arriba Pero está difícil Subir hacia abajo Arbolito antiveneno Me gusta Ahí hay otro chungo Pero en este caso azul Esta vez no ha salido El parre No hay otro chungo No hay un chungo Pero uno No hay otro Vale, despachado. Vamos a meter esto en una curita porque me han partido la cara, pero bien. Vale. Vamos a seguir despachando. Vamos a por el puñetero mago. Eso sí, también estoy subiendo un mogollón de nivel. Me imagino que esto dará para la parte frontal del templo. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir. Vamos a ir. Cuando todos estos gitanos estaban esperando para gitanearme conforme entrara por la puerta, no esperabais que llegara por detrás, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, cabritos? Madre mía la de niveles que estoy subiendo. No sé si es que no debería estar en esta zona o qué. Pero estoy subiendo de niveles que no veas. ¿Dónde estás, perrago? Ahora, eso es otro lanzarrayos que vamos a dejar para más adelante. Y han puesto uno a cada lado. Auténticamente querían tirarte rayos, ¿eh? En este templo. Gracias a todos, hermanos. Oh, me dio A dormir Esto dan 400 de dinero y 400 de experiencia O sea, yo creo que es que no debería estar aquí A ti te voy a pegar por la espalda con el fratillo Te vas a comer tremendo parry Como me gusta, tío Es que como me gusta, es que no puedo tener suficiente Estoy adicto Al puñetero parry Cuando me dejas salir de esta esquina Es perdido ¿Tú como te has subido ahí? Me has fijado un enemigo random que había por aquí ¿Enemigo? No Vale, hay una cura Voy a intentar matar a este monje Lo más rápido y eficazmente posible Sin que nos pegue Vale, ya hemos falcanzado en eso, por lo menos Pero bueno, voy a tener que gastar una cura igual Así que, que más da Quiero ver si esto es el principio del templo E intentar sin Sin resetear a los monstruos Ir a por el otro, tío A por el de fuego Pero el que El que tiene el aura azul Pero tiene toda la pinta de que si es el principio Todo esto lo tenía sin explorar Y ahora ya lo hemos explorado Oh, hay otro de estos No sé si me merece la pena pegarme contigo, eh No, la respuesta era no Tío, he hecho el parra ¿Me vas a costar una poción, señor hombre? He hecho el parri Si el maestro del parri, please No me... ¿Se podrá subir aquí? Esto parece como un secreto O tal vez... No, no hay nada Algo hay He hecho el parri, tío Ah Madre mía Si por aquí hay un montón de cosas ¿Cómo de grande es esta zona? ¿Cómo de grande es esta zona? Vamos a cambiar el hechizo Eso es un cofre que estoy viendo ahí Que me he dejado por completo Tiene toda la pinta No os preocupéis Mientras no le dé a descansar No van a volver a salir los monstruos Pero podemos establecerlos con juros Y ponernos al tío pulpo Tal que así He dejado aquí un cofre Pero vamos Pero a tope Mirad que esta zona la he dado ya por explorada Por suerte es solo oro Del cual creo que ya tenemos bastante Vale, como hemos venido por allí Quiero echar por este lateral ahora A ver que secretos oculta este lateral Aunque creo que está todo enlazado Vale, tú tienes que caer primero No quiero que me rayes Mientras me pego con el cegato de ahí Le he dado al triángulo Yo no tengo esta mina Me voy a tener que curar para Llegarle a este señor Vale Sí, todo esto está enlazado Yo he salido de allí Pero veis Me habría dejado esta florecita Florecita para Para la saca Todo esto lo hemos explorado Vamos a matar a los magos Que pudieran haber Ostras Tienes que no sale el parry directamente Vale, ¿qué cubrías tú? Increíble ¡Muy bien! Lo que me falta es leer ¡Es el rato No me lo voy a matar ¡No me lo voy a matar! ¡Sélico! ¡Lo de las crecciones! ¡No me lo voy a matar! Pero vamos a matar ¡Sélico! ¡Gracias! ¡No me lo voy a matar! Mierda, me ha cansado de ataque Gargaud. Tío, ha salido el parry. Se ha puesto en rojo y todo. Bueno, me va a quedar una cura o dos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, porque sé que por aquí hay otro tío de los rayos oculto que me quiere macear. También os digo, esto sería ya para que vayan poniendo algún checkpoint. Uy, ¿vamos a dejar todo este lateral? Y a ver si podemos hacernos a este señor medianamente fácil. Espero que sí. Sí, lo pillo, lo pillo. Te gusta el fuego y pincharme, por lo menos. ¡Y más a lobo! ¡A dormir, cabrito! Y este me va a dar el alma completa, así que puedo curarme full. No sé cuánto llevo de episodio. Vale, vale. Va bien, va bien. Parece que llevaba mucho más de lo que realmente llevaba con tanta exploración. ¡Vallera de arcilla! Vamos a ver qué hacer, vallera de arcilla. De otra forma, lanza llamas por las rodillas mientras das enormes zancadas. Las llamas giran en remolino con cada paso y queman a los enemigos alrededor. Aumento moderadamente la resistencia de los camaduras. ¡No está mal! ¡No está mal! Pero no. Me gusta más mi ratita que me da concentración. Ahora, vamos a explorar este lateral de aquí. Vale, ya hay más gente aquí tirarrayos. Vale, antes de meternos con toda esa trupe vamos a encontrar al tirarrayos. ¿Dónde cojones estás? ¡Estás arriba! ¿Por qué sois tal sucias perras? Vales 11? ¿Se puede ap゜? ¡Ne inheritance! Así la electricidad. ¡Aaah! ¡Gresale! ¡Gresale! Acai! ¡Ofú! ¡No está prohibida quien lo juegue! Vale Despachamos a esta sucia perra también Otro puntito de daño Let's go Eso nos quedan dos más, es decir, cuatro puntos más por conseguir, cuatro chispas A ver si podemos subir a romper estas vasijas Algo por ahí atrás, ¿una llamita tal vez? No Bueno, pues antes de subir a por estos señores del rayo Vamos a ver, estos de la esquina ¿Qué traman? Ah, solo hay uno Ven aquí, ven aquí, ven aquí, turbo golpe Ah, la ha despachado Vamos a meter dos pulitas Y ahora que la poción me recupera magia, que siempre se me olvida Debería utilizar mucho más el paralizar A esto, por ejemplo, si hubiese metido un paralizar Todo esto habría sido mucho más fluido Vamos a por estos hijos de perra lanzarrayos Valerá No hay dos monjes. Vamos a subir a por estos Le he dado, tío ¿Otro más? Esto es un poco troll Con esta inclinación de cámara no veo nada No veo cuando pega Espero que esto no sea propósito Porque es que no veo cuando pega Menos mal, cámara normal, gracias Vale, ¿dónde estáis, cabrones? Os gusta tirar rayitos desde el balcón, ¿eh? Hostia, perra Tiene que haber un... Checkpoint por algún lado, tío Puede ser que hayan puesto todo esto sin checkpoint Por aquí es por donde he subido, ¿verdad? Verdad No hay ni un solo checkpoint ¿Tú quién eres? Hostia, el caballo mamado ¿Qué dices? Yellow Wind Ridge Offered me nothing Yellow Brow, the Buddha Only after meeting his grace In the New West Did I see I wasted my life for him No more journey now My king is suffering, yes But does one not weave pieces But does one not weave pieces Living for his grace speaks true In this joy It's new to me My king once saw wisdom in such a Dharma place His son, too Now I, too, walk on this path I hope I'm following in my king's steps So, my friend Why don't you stay here and walk on this path with me Ah, my king wants... Now I, too Vale, ya se repite Tío, me gustaría recorrer el camino contigo Pero realmente lo que quiero es un joyo checkpoint Polvo de agilidad Eso es una receta, ok Pues, pues Vale, hay otro cabrón De estos que tiran rayos Ahora se lo puedo Pillar por aquí Venga, ya Me va a rayear Me rayea Me rayea Mono quiere saltar, por favor Ah, se ha tirado Mejor Me ahorras El calentamiento de cabeza Vale, nada de checkpoints En serio No checkpoints No jefe No nada Me vais a hacer que deje el vídeo En un momento Raruno Me gustaría dejarlo en un checkpoint Ser posible Que hay algo Una llamita Bien Habéis oído como Wukon hace Después de beber Esa es la primera vez Que me doy cuenta Vale, vamos a explorar un poco más Vamos a explorar esta zona Que parece que hay menos Jaleo Menos lío Y vamos a dejar el vídeo por ahí Pero Joder No hay checkpoints Ni nada, tío Hace siglos que Sabemos de otro checkpoint Para que yo hubiera Al menos uno más O un jefe O algo Esto es mucho andar Desde otro checkpoint Esto esta custeando una llamita Si Es el A vosotros que os pica, eh Si me checkpoint tal vez un atajito Al otro checkpoint Estaría bien Un pequeño atajo En plan abrimos esta puerta Y ahora puedes echar por la derecha para volver hasta aquí No, nada Cero Ok Y si subo por esta escalera tal vez encuentre un checkpoint O un jefe No me malinterpretéis, hay mogollón de cosas En este sitio, pero... Me gusta acabar el vídeo con un jefe o con un checkpoint No simplemente aquí en mitad de la nada Sello de llamas eléctricas, rarezo Eso es más resistencia al rayo tal vez Esto es un muraco invisible que me estoy comiendo Aumenta considerablemente la magia máxima Uh, tengo dos Ok O sea, que si quisiera pudiera aumentar la magia máxima Pero a tope A tope con la gope Eh, ¿qué haces tú aquí? Eh, cabrito Estás esperando a que alguien pasara por esa esquina para golpearlo Está muy... Pero que muy... ¡No! ¡Gracias! Tío, en serio no hay nada. ¡Gracias! ¡A dormir! ¡No hay nada, tío! Por alrededor del templo... Hay una llama. Vamos a tirar esa llama. Ya os digo, estoy hinchado a voluntad. No sé la que llevaré, pero... Tiene que ser muchísima. Esto es otro mural invisible. Lo dije en los primeros episodios y lo sigo pensando. Creo que abusan de los muros invisibles. Me gustaría que simplemente pusieras un muro ahí normal y corriente, por lo menos. Que fuera obvio que no puedes pasar. Si no tuvieras que estar chocando de todo el rato contra muros invisibles. No me deja fijarlo. No me deja fijarlo. ¿Más tarde? Los ojos aludan por la vista. Los ojos aludan por la sombra. Los ojos aludan por la olor. Y la lengua al gusto. Cada senso es encargado por el contacto. Pero la mente, basada en la percepción de todo, Todo es diferente de todos. Todos los seis de ellos, relacionados a su especie, en medio del mundo mortal, son desplazados por los demás. Los ojos aludan por la vista. Todos los ojos aludan por la vista. Todos los ojos aludan. Todos los ojos aludan. Todos los ojos aludan. Ok. Este señor parece que no me va a dar nada. Tampoco parece tener un checkpoint. ¿Os sabéis lo que podemos probar? Con este señor. Podemos probar a ver si él es el del zorrito. Pero creo que no lo va a ser. No hay tanta sensación. No hay Ayee. No hay ninguna sensación. ¡La Búdia se sabía! No hay tanta lucha. Me está partiendo la cara No vacío El otro era no blanco Y este es no vacío Vale, le estoy partiendo la cara yo Están saliendo todos los parries de lujo Mierda 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 Mierda